Fesagay dice acá lo siguiente, castañera, muchos anticuchos, pero no reconocer que le dio otro nivel a los parques zonales es mezquino o también es cemento. Charly O, tú dirás. ¿Yo por qué? ¿Yo qué soy? No, no, yo no estoy cerca de parques zonales, tú sí has estado cerca. ¡Hala tío, qué frío es este weón! ¡A su madre tío! ¡Han escuchado, gente! ¡No! ¡No, es que es un lol! ¿Qué te escandalizas? ¡Han escuchado lo que acaba de decirle Zama! ¡No seas malo que les ama! ¡No puedes un lol, yo puedes! ¿Qué? ¿Les ama? ¡No puedes meter un lol a mi causa! ¡No puedes meter un lol a mi causa! ¡Vaya pues ya, mano, ya! ¡Te vienes aquí a escandalizar! ¡Ese eres! ¡Ese eres, barbas! ¡Toda la vida! ¡Se te cayó la careta!